Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoce los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y por supuesto seguir conociendo los perfiles de quienes se han formado aquí en nuestra institución. Hoy la entrevista será mediante vía Zoom con la licenciada Livia Maywin, ella es graduada de la carrera de Psicología Organizacional, también realizó un Masterclass con el tema La Comunicación Interna y su Influencia en la Motivación de los Colaboradores. ¿Qué tal licenciada? ¿Cómo le va? Bienvenida a Agenda Universitaria. Hola, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Un placer poder ser parte de este programa que están teniendo el día de hoy y bueno, un gusto poder hablar de este tema tan importante que tomamos justamente con la Facultad de Psicología Organizacional. Licenciada, ¿qué le parece si empezamos este primer bloque de entrevista conociendo un poquito más de su perfil antes de enfocarnos en el Masterclass que usted dictó? Sí, cuéntame cómo nace este amor por la carrera de Psicología Organizacional. Bueno, realmente esto ha sido todo un proceso, desde que empecé a estudiar, creo que una de las cosas que más me han motivado dentro de la carrera es poder trabajar con personas. Considero que esto es una carrera muy orientada al poder servir a otros, el poder mejorar procesos, el poder mejorar también calidad de vida y dentro de Talento Humano, si bien es cierto, de Psicología, al empatarlo dentro de la parte organizacional es súper interesante todas las cosas positivas que puedes llegar a hacer y eso ha sido una de las cosas que me han dado mucho amor para poder haber estudiado esta carrera. Cuéntame, ¿cómo así te inclinaste por esta rama de Psicología Organizacional, sabiendo que la carrera de Psicología tiene muchísimas ramas? Fue un proceso, la verdad es que, para ser súper sincera, al principio yo iba a escoger Psicología Clínica, pero luego de ver el pensum, luego de ver las... Creo que quizás todo lo que podía llegar a alcanzar dentro de Psicología Organizacional, me enamoré muchísimo más del pensum, de la carrera, de el alcance que tenía, aparte de que siempre he considerado que mi personalidad está muy ajustada a la parte más empresarial que al tema clínico como tal, entonces esa fue una de las razones por las que me incliné más por temas de Psicología Organizacional. En ese punto también quería que me comentes, que me hables un poquito de la diferencia, tengo entendido y he escuchado también que donde más se inclinan es a la Psicología Clínica. ¿Cuál es la diferencia con la rama que usted escogió, licenciada? O sea, voy a hablarte sin mucho tecnicismo, la principal diferencia es que cuando tú eres Psicólogo Clínico estás más enfocado a temas mucho más profundos del ser, de la persona, de forma individual, por eso el tema de sesiones terapéuticas privadas, está mucho más enfocado al individuo como tal. En el tema organizacional es un poquito, bueno, es bastante diferente, tú no estás... Un poquito más complejo sería. No complejo, sino diferente, porque acá tú no estás enfocado solamente en el tema psicológico, empezando por ahí, no ves Psicología en función de un individuo, sino que lo ves a través de la masa o de la cantidad de personas, porque lo ves a través de toda una organización, entonces eso hace que no sea específico. Sin embargo, dentro de cada rama o subsistema que tiene una organización hoy en día, en la actualidad cada vez se hace más relevante el tema de la salud mental, entonces tú puedes incorporar metodologías dentro de tu plan de trabajo, donde incluyes más temas psicológicos individuales, como te voy a poner un ejemplo. Cuando trabajas en planes de desarrollo, coaching o mentoring, involucras, si tienes como que esas dos habilidades, si estabas tanto de psicología y eso lo sumas a organizacional, puedes hacer ahí un mix de trabajar con una persona de forma individual, pero en sí está más enfocado en la multitud, en la masa, en la organización como tal de forma psicológica. ¿Qué tal esa experiencia cuando recién empezaste a estudiar la carrera de Psicología? Como tenemos entendido que los primeros semestres son pura teoría, luego cómo llevar esa teoría a la práctica como lo estás haciendo ahora, ¿no? Mi principal recomendación, creo que lo que ayudó muchísimo, fue empezar a hacer pasantías desde muy temprano. Empecé a hacer pasantías desde antes que se necesitaran las pasantías. Muchos de mis compañeros también lo hicieron, y considero que eso fue una gran ayuda para poder ir empatando lo que estabas aprendiendo, la parte teórica como mencionas, y empatarla con la realidad de una organización, porque al final algo que también es súper importante saber es que ninguna empresa se parece a otra. Entonces, puede ser que mientras yo estaba trabajando, o sea, haciendo pasantías, perdón, y estaba estudiando, tenía ese tipo de organización donde podía tener, ah, esto se parece a esto que aprendí, pero a medida que ya vas avanzando, y con la gran teoría que te da la universidad, la puedes cada vez identificar más, porque hay todo tipo de empresas, con todo tipo de cultura, y la metodología nunca es la misma. ¿Desde qué semestre ya empezaste a practicar, ya a coger experiencias, no? Me estás diciendo que desde muy temprano ya empezaste en el mundo laboral, quiere decir que empezaste antes de ya cumplir tus horas de pasantías, ya lo habías hecho ya. Exacto, yo creo que fue en cuarto semestre, cuarto, sí, creo que fue cuarto semestre, cuarto o quinto, sí, y la universidad tenía nueve semestres, entonces sí. ¿Se te hizo fácil llegar a alguna empresa para trabajar, o la universidad te brindó algunos vínculos con los que la universidad cuenta? Al principio, como te digo, como no era parte de las pasantías de la universidad, todavía no las requerían, las busqué por mi cuenta, se podría decir que justo cuando yo empecé a buscar pasantías, cada vez había más oportunidades para las personas en mi carrera de poder ingresar a una. Tengo entendido que antes no tenían esa misma realidad los estudiantes que estaban mucho antes que yo, pero justamente en ese tiempo que muchos de mis compañeros comenzamos a buscar esas pasantías, cada vez se valoraba más el psicólogo organizacional dentro de talento humano, entonces eso hizo que fuera mucho más amigable poder conseguir una pasantía como tal, que te contraten sin experiencia, o sea, estando estudiando. Claro, ya me estuviste comentando esto del tema de las pasantías, ahora quiero que hablemos un poquito de la universidad, ¿qué tal esos proyectos universitarios? ¿Qué tal por parte de los docentes, de manera de cómo los inculcan los estudiantes para que ya comiencen a practicar? Súper interesante, para mí las materias más estratégicas o reveladoras, o lo que me hicieron también creer mucho la carrera, ya las vi ya cerca de graduarme, como temas de cultura, comunicación interna, liderazgo, temas de estrategias, valoraciones de cargos, todo eso ya los vimos ya casi cerca de los últimos años, y sin lugar a dudas es demasiado valioso, porque mucha de esa información, cuando ya llegas a la realidad del mundo laboral, te sirve muchísimo, te sirve muchísimo, y creo que también depende de cada persona el valor que le va dando a eso, y la proactividad de cómo haces que la parte teórica la vuelvas y la crees como algo real. En lo personal, ¿qué fue lo que más te complicó a lo largo de la trayectoria de la carrera de psicología organizacional? Se podría decir que algo que sí me tocó aprender, que no te lo enseñan en la carrera, porque no es parte del pensum, es que hoy en día vivimos en una era muy digital, y talento humano, como se entendió, mucha gente le llamaba antes recursos humanos, siempre ha sido un departamento muy administrativo, incluso si tú me preguntas, dentro de la cadena de valor de muchas organizaciones, siempre ha sido un área de apoyo, muy pocas veces lo han visto como un departamento estratégico. Hoy en día eso está cambiando muchísimo, también depende de la visión del CEO de la organización, sin embargo, creo que el mayor reto fue cuando empecé a laborar en una empresa que era muy tecnológica, y en el proceso me tocó hacer, esto es súper chistoso, porque era una empresa que hacía comunicación interna dentro de la organización, usualmente el que se gradúa de mi carrera, su principal trabajo es reclutar. Luego, y si tienes suerte, te puedes involucrar ya en otros subsistemas, pero yo empecé en esta empresa haciendo temas de comunicación, de capacitación, y aquí empezaba, antes de pandemia, pero cuando empezó ya más pandemia, todo era digital, entonces me tocó aprender qué es hacer streamings, cómo hacer guiones, cómo hacer artes. ¿De qué manera te capacitaste en ese momento para aprender todo lo que me estás contando? Parte de mis compañeros, que muchos de ellos eran audiovisuales, porque yo me encontraba en un área que no estaba específicamente en talento humano, sino que estaba dentro de una rama de la empresa, porque era una multinacional muy grande, que tenía un área de Customer Experience, capacitación, entonces yo estaba enfocada a toda la parte de servicio al cliente en capacitación, entonces teníamos un mix de talentos ahí, había personas que eran diseñadores gráficos, otras personas que eran audiovisuales, incluso las personas que capacitaban muchas veces éramos nosotros mismos, entonces eran habilidades de comunicación más desarrolladas, aprender del mundo digital, aprender cómo hacer un buen storytelling, cosas que quizás como materia no la ves, ya tocó aprender ahí, parte de eso fue el gran jefe que tuve dentro de la organización, compañeros muy prestos a enseñar, y también el ser muy autodidacta y buscar y aprender también en internet y meterte cursos, y es lo que yo recomiendo un montón. Licenciada, ¿qué le parece si en el segundo bloque seguimos conversando y me cuenta también del masterclass que usted realizó? Claro. Nos vamos a nuestro primer corte, ya volvemos con más información de Agenda Universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos con el segundo bloque de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se están conectando, me encuentro hablando con la licenciada Livia Mauyín por medio de vía Zoom. Licenciada, ¿me logra escuchar? Sí, correcto. Listo, licenciada. Bueno, sigamos conversando un poquito más, ya enfoquémonos en el masterclass que usted realizó. Comente un poquito más. Ok, sí, bueno, fui invitada para poder dar este masterclass que trataba de cómo la comunicación interna era de influencia en la motivación de los colaboradores, y bueno, este es un tema muy interesante y muy importante hoy en día, como te mencionaba en el otro bloque, estábamos hablando que las empresas de ahora están muy enfocadas en la calidad de vida de sus colaboradores, están muy enfocadas en esa flexibilidad de carga laboral y vida personal por muchas cosas que hemos pasado en todo este tiempo, desde la pandemia, los cambios que hoy en día tenemos a nivel mundial que son cada vez mucho más precipitados. Y parte de eso, parte de esa de que las personas puedan sentirse bien dentro de su organización, parte de un tema fundamental que es la comunicación. que la comunicación no es otra cosa que el poder compartir un mensaje, tener un canal donde lo hago, pero el cómo lo hago es fundamental, y en breves resumen, pues pudimos observar de cómo se manejaba una correcta comunicación a la hora de identificar quién es mi público objetivo, cómo es la cultura que estoy teniendo dentro de mi empresa, saber que a la persona o a las personas que les estoy comunicando dicho mensaje va a llegar de la mejor manera porque fue estructurado de una forma entendible, clara y que es alcanzable dependiendo de lo que estás tratando de comunicar. Entonces, muchas personas o muchas organizaciones también, a veces no se dan cuenta lo importante que es cómo estoy diciendo las cosas o si las estoy diciendo. Y parte de eso es que a veces tenemos empresas que se encuentran perdidas o desorientadas porque existe una escasa comunicación desde, me invento, talento humano hacia el personal o desde jefes hacia el personal porque ya se van construyendo dentro de una cultura sin contacto. Entonces, ahora, más que nada, que vivimos ya más flexibilidad laboral, existen muchas empresas donde tú puedes estar en otra parte del mundo y el lugar donde trabajas al mismo tiempo está en vento, tú estás en Estados Unidos y la empresa está en Ecuador. No tienes ese contacto físico, no tienes ese tacto de coger, ir y avisar porque te vas a la oficina, como comúnmente antes era en algunas organizaciones. Tienes que apoyarte mucho de las herramientas tecnológicas, de la cultura que tienes para saber que el mensaje o el tono de ese mensaje es el adecuado y sobre todo estar constantemente en contacto con esas personas por el tema de la distancia. Una consulta, licenciada. ¿Este masterclass usted lo realizó de manera personal o en conjunto junto a una empresa? No, de manera personal. Sí, esto de aquí, bueno, el masterclass lo diseñé yo en base a mi experiencia, a base a mi experiencia de cómo he ido en las distintas organizaciones en las que he estado y cómo he podido construir esto, ya que hoy en día en la empresa en la que me encuentro estoy en un reto cultural, es una empresa relativamente nueva, relativamente nueva, pero que está en su proceso de transformación de talento humano. Entonces, justamente también me ha tocado empezar de cero con todo esto que ya he venido aprendiendo de las otras experiencias. Licenciada, y para hacer una consulta, ¿es su primera vez que usted realiza un masterclass? No, ya tuve la oportunidad de revisar otro masterclass hace un año y medio, realmente ahí sí, te mentiría, no recuerdo muy bien la fecha. Entonces, este sería el segundo. Correcto, sí, el segundo. ¿Cómo te sientes y qué tal ha sido esa experiencia? ¿Y notaste alguna diferencia con el primero que hiciste, ahora con el segundo? ¿Qué tal esa acogida? Fueron temas súper diferentes, la verdad es que el primer tema era bajo lo que estábamos pasando, el tema del COVID, y bueno, ahí fue otro speech, también otro mensaje, considero que ambos fueron muy buenos y las personas que estuvieron presentes ahí, estoy segura que el tema era importante y relevante en ese momento de sus vidas, igual que cuando se dio el tema del masterclass, entonces considero que ambos fueron bastante buenos y de mucho valor en ese momento que se los dio. Luego de dictar estos masterclass, recibiste comentarios por parte de las personas que estuvieron presentes, ya que me habías comentado que uno antes de realizar estos tipos de proyectos o programas, tiene que tener su público o tu objetivo, ¿no? Correcto, sí, bastantes preguntas, te mentiría si me acuerdo de todas, pero sí, estuvieron preguntas dentro del público, también tuve unos mensajitos aparte de que les gustó mucho la charla, en el sentido de que justo estaban viviendo ese momento en la organización, entonces, para mí eso fue de mucho grado saber de que lo que pude compartirles bajo la experiencia que he tenido fue de valor para ellos. Entonces, ¿estás al 100% segura que cumpliste todas las expectativas con estos masterclass que realizaste? Sí, estoy muy, muy segura, sí, la verdad que sí. Me convence esa seguridad, me convence. ¿Tiene planeado futuro seguir realizando estos tipos de programas con diferentes proyectos o diferentes temas, tal vez? ¿Sabes qué? Mira, algo que me he dado cuenta cuando he empezado a hacer esto, tiempo atrás, ahorita lo dejé hace poco, yo suelo dar asesorías, más que nada enfocada en personas que quieren conseguir trabajo, nunca a una organización como tal, como suelen verse estas masterclass son más enfocadas a profesionales de recursos humanos, pero algo que me he identificado es que sí, para mí es muy motivante poder compartir a otras personas que quizás puedan encontrarse en una situación, porque yo he estado en situaciones así, a veces pasa de que no todo está en los libros también, no todo está en una clase o en un curso, muchas veces aprendemos la experiencia de otro, porque ya lo vivió, porque ya tuvo que pasar ese reto, yo lo viví también desde que empecé a trabajar y creo que he tenido la suerte de tener excelentes jefes que han sabido cómo también transmitir todos esos conocimientos ya de años de experiencia que he podido absorber y pienso que estos espacios cuando no son necesariamente desde lo teórico sino que ya vas desde la experiencia ya dejan de ser solamente un masterclass sino que ya se vuelve un espacio colaborativo donde cada persona también puede opinar o decir qué es lo que a esa persona le funciona porque eso también pasa como te digo hay tantas organizaciones y quizás lo que yo pude compartirles funciona en un tipo de organización pero puede venir mañana y dices que eso de ahí a mí no me ha funcionado y es súper válido porque su organización seguramente puede tener otra cultura otros valores otro objetivo y creo que cuando existen este tipo de reuniones es de mucho valor porque aprendes como algo muy colaborativo y yo amo eso me parece increíble licenciada antes de finalizar ya esta entrevista algún consejo que quiera brindar a los estudiantes que tal vez están iniciando y escogieron esta rama de psicología organizacional adelante si bueno considero que más que bueno si consejo y al mismo tiempo reflexión es si esta es la carrera que elegiste es saber que tu vocación debe estar orientada a las personas muchas veces las personas de talento humano tenemos frustraciones lo digo porque lo he pasado y como estamos ante nuestros proyectos nuestras estrategias se basan en las necesidades de otros a veces puedes llegar a tener frustraciones porque no logras complacer todo y eso es a veces un sesgo que se tiene y a veces las personas se motivan en el proceso pero el seguir adelante es saber enfocarse el poder tener esta habilidad de poder detectar bien en la empresa en la que te encuentras para que tu valor agregado sea el más adecuado y que sea de valor para las personas que te rodean y principalmente que como te había dicho al inicio aprender más de lo que te enseñan dentro de la universidad de lo que ven que hoy en día es tendencia hoy en día es tendencia el tema digital la transformación digital la transformación cultural las habilidades de comunicación el tema de liderazgo el incluso meterse en clases ya más digitales porque te toca si te toca manejar todo un departamento de talento humano y quizás no tienen el presupuesto para tener a mucho personal te va a tocar aprender a hacer un buen contenido cómo compartirlo qué plataforma hacer nunca está de más involucrarse y aprender de cómo poder hacerlo licenciada le agradezco por estar aquí por su tiempo en agenda universitaria y le deseo éxitos en sus próximos masterclass que se proponga a lo largo de este año muchas gracias gracias a usted muchísimas gracias nos vamos a nuestro segundo corte comercial ya volvemos para que se entere de los eventos que se realizan aquí en la UCSG y y y y ¡Gracias! La Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo La Universidad ha colaborado para trabajar en estos espacios y poder mantenerlos con un mejor cuidado y trabajar en esta reforestación, en el cual los estudiantes, además de trabajar, practican en su ámbito laboral en colaboración de la dirección del ambiente. Y agradecemos muchísimo la colaboración de ustedes justamente en este proyecto para darle un poquito más de mantenimiento a esta zona. Esta zona la hemos trabajado con taxistas, con empresas, hemos participado en Siembratón, la misma ciudadanía de diferentes partes. Por ejemplo, en el 2021 y 2022 se sembró en esta zona y la ciudadanía vino. Lógicamente no fue tan intensa como la primera vez. La primera vez sembramos creo que alrededor de 600 árboles y a medida que hemos ido trabajando se han ido sembrando, por ejemplo, de 100, de 200, porque es un proceso de reposición. Esta nueva actividad será un logro más para la facultad, en donde podrán desempeñarse y sembrar variedades de árboles y seguir constantemente en aprendizaje. Por otra parte, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realiza de manera anual la feria laboral. De manera anual se realiza la feria laboral en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para mostrar a nuestros estudiantes y graduados las posibilidades de empleo o desempeño por parte de empresas invitadas. Este programa lo realiza el vicerrectorado de vinculación junto a la Dirección de Bienestar Estudiantil, la Facultad de Filosofía y la Bolsa de Trabajo. Bueno, casi siempre hemos tenido una respuesta altamente positiva. Muchos estudiantes encuentran su primera plaza de trabajo a partir de la práctica pre-profesional y luego otros la concretan también en las ferias laborales que como esta ejecutamos anualmente. Cada día irán asistiendo a diferentes facultades. Hoy estuvo presente la Facultad Técnica para el Desarrollo y la de Ciencias Médicas. La facultad se encuentra participando el día de hoy en esta feria laboral 2023, que es un espacio en el cual las empresas interesadas en contratar a los profesionales que nosotros formamos están presentes acá. Tienen la oportunidad los estudiantes de los últimos ciclos, los que están próximos a titularse, inclusive también los graduados. La universidad realiza estos tipos de eventos con el propósito de expandir la tasa de empleos y la relación que tiene la UCSG con estas empresas que han venido trabajando. Tenemos varias empresas e instituciones en las cuales en cada una de ellas tenemos a empresas que están focalizadas a distintas carreras y facultades. Los resultados siempre han sobrepasado las expectativas. Por esta razón seguimos sumando con aportes para nuestra comunidad. Informo para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. En la Facultad de Jurisprudencia se realizó el lanzamiento del libro La Verdad Bien Contada, de la autoría del periodista colombiano Darío Fernando Patiño. En la Facultad de Jurisprudencia recibimos la visita del periodista colombiano Darío Fernando Patiño para compartir sobre su libro inspirado en el autor Gabriel García Márquez llamado La Verdad Bien Contada. Pues este es un libro que primero se deja leer muy fácilmente, está escrito en un lenguaje muy periodístico, es muy corto como tal, pero tiene un valor agregado muy importante, es que tiene 21 videos a los que se puede acceder mediante códigos QR. Esos videos son pequeños documentales sobre cada uno de los capítulos y de los módulos del libro. Entre sus letras escribe sobre sus trayectorias destacadas sobre el autor García Márquez, recalcando aspectos importantes en donde se refería que no empezó como periodista, comenzó su carrera escribiendo poesías, un libro pequeño pero con muchas historias y éxitos por parte del periodista Patiño. Este evento fue dirigido a los estudiantes de la carrera de comunicación social para que se asocien y aprendan de profesionales de calidad y con trayectoria. Informo para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Esto fue toda la información aquí en Agenda Universitaria, sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión, soy Hillary Maruri y conmigo hasta una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!